Su Alteza Mis respetos Ninguna está bien La mejor de todas las reinas La gobernante más grande Estas tan poco Nuestra reina Estamos felices de presentarnos ante usted Interesante ¿Cómo te atreves a aventarme zapatos? Lo siento, fue un accidente ¡Qué oso! Obvio no obtendrás el título de diamante de la temporada Nicky nunca se ha visto como la belleza que todos los chicos perseguirán Eso significa un competidor menos Estos zapatos me dieron dolor de cabeza Por eso la elección del diamante de la temporada se pospone indefinidamente ¡Nicky! No dejen de tratarme mal ¡Cochino juego! Tenemos que prohibirlo nuestro reino Cambia de opinión Es buena actividad Mi reina, por favor Solo no se vaya a enojar Es que en su reino ha aparecido un chismoso Cariño, nada puede afectarme Léelo La temporada para la joven Nicky será un desastre Y es que después de su fiasco Ningún joven voltó a verla nunca más ¿Qué? ¿Y por esa tontería interrumpiste mi juego? Escuche más El diamante de la temporada ¡Ay, qué patético! Pero todos entienden perfectamente lo anticuado que es esta tradición Como la reina ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Están locos? ¡Nadie se atreve a dudar de las tradiciones reales! Mi reina Sin darme cuenta, fui testigo de esta incongruencia Ya di lo que quieres Yo puedo identificar a quien escribió eso Y usted puede convertirme en el diamante de esta temporada Te daré chance hasta la próxima publicación ¡Tráeme a ese inútil autor! ¡Así se hará mi reina! ¡Tan pronto como me convierte en el diamante de la temporada! ¡Todos los muchachos correrán detrás de mí! ¡Yo primis! ¡Ya ríndete! ¿Quién te enseñó modales? Nikki, de hecho, es mi amiga En realidad también somos amigos Y después de los garabatos de esa persona anónima Necesita apoyo ¡Sí, mío! ¡Soy Maggie! ¡Por favor, abra! ¡Vine a ver a Nikki! Pero yo paso contigo ¡Oh, por fin! Lo siento, pero no pueden entrar ¡Qué pex! ¡Maggie! Una jovencita no puede expresarse de esa forma ¡Uy, perdón! Por favor, dígame la razón por la que no se puede visitar a mi amiga La señorita Sonny le ha prohibido la entrada a cualquiera ¡Lo siento! ¡Nunca me ha caído bien la descarada hermana de Nikki! Estoy seguro de que Sonny está haciendo esto para proteger a Nikki de los chismes Eso me agrada Al menos alguien aparte de mí lucha por la libertad de expresión Tal vez seas tú quien lo escribe Aunque no me avergüenzo de mis expresiones Nunca escribiría cosas malas de una amiga Antes tenía pocas posibilidades de tener una relación Y después de esta humillación Lord Kevin ni siquiera querrá verme Y aquí está la perdedora principal ¡Sani, sal de mi habitación! ¡Quiero estar sola! Entonces tal vez solo debería tomar la foto de tu crush ¡No! ¡Dámela! Esto es una broma ¿O en serio estás aprendiendo a besar tomates? ¡No te incumbe! ¡Ja! Tal vez debería seducir a Lord Kevin Para que te olvides de él para siempre ¡Basta! ¡Deja de bromear! La chismosa tiene razón Por tu fracaso ni un sirviente te voltea a ver Menos nuestros lords ¡Cállate! Simón, ¿puedes salir del mundo de los libros y hablar con nosotros? Solo un minuto que el monstruo se coló en la casa ¡Ah! ¡Pero qué horror! ¿Has leído el nuevo blog de la chismosa? El autor sí sabe cómo avergonzar Espero que mi hermana tenga suficiente cerebro Para no aparecer en el baile de hoy Sonny, deja de ser tan tóxica Hermanita, será mejor que recuerdes los movimientos de Val Si no esos espasmos feos Maggie, tuviste mucha suerte con tu hermano Es un verdadero caballero Seríamos buena pareja No eres el diamante de la temporada Para que todos los chicos corran detrás de ti Tú tampoco No me miren así Yo feliz de no venir Pero mi madre me obligó ¡Nuestra tonta ha llegado! ¡Hey! ¡Cierren la boca! ¡Nicky! ¡No escuches a estas vaposas! Maggie, tienes terribles modales La única cosa peor que tú es mi hermana ¡Estoy cansada de soportar sus humillaciones! ¡Es hora de vengarse! ¡Miren! ¿Quién es? ¿Acaso es la reina? ¿Dónde? ¡Tengo que verla! ¡No puedo detenerme! Damon, después de esto Debes empezar a salir directo con mi hermana ¡No! ¡No necesito salir con nadie! ¡Soy una vez libre! ¡Ja! ¡Caíste en los brazos de un chico! ¡Lo que significa que tienes que convertirse en su pareja! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Ja! 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 ¡Todo lo que puedes hacer es deshonrar el honor de tu familia! ¡Oiga! ¡No voy a dejar que traten así a mi hermana! ¡Estoy harta de sus reglas! ¡Necesitamos hacer esto y esto! ¡Fu! ¡Me chocan! ¡Ah! ¡Esta trampa no era para Maggie! ¡Qué he hecho! ¿Quién no hubiera pensado que Maggie caería ante los ojos de los demás? No solo en el sentido literal, pero... ¡No puedo hacer eso! ¡Maggie es mi amiga! ¡Ah! ¿Quién está ahí? Me lo imaginé. Ya ando delirando. ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ví todo! ¿Ah? ¿Acaso estabas espiándome? Jovencita, ¿se dirige a mí? ¿Estabas escuchando o no? No escuché nada, honestamente, de verdad. Hay un podcast tan interesante en YouTube. Todos quieren saber quién es esa misteriosa chica chismosa. La habitación ya está limpia. Pero aún no he quitado el polvo. Dije que ya es suficiente. Sí, mi señora. ¡Uf! Casi me descubre. Y la segunda publicación aún no ha salido. Ahora estoy segura de que necesito terminar lo que comencé. Estoy segura de que Maggie me entendería. Mi amado lector, su chica chismosa tiene algo que decirles. Maggie, ¿estás haciendo tonterías otra vez? ¿No te preocupa que la chismosa escriba algo de ti? ¿De qué hablas? Pues mira. Tu oso de ayer ahora lo discute toda la alta sociedad. ¿Un accidente? Bro, ¿sabes que me tendieron una trampa? Pues no sé quién fue, pero claramente quieren arruinar nuestra reputación para que no tengamos pareja esta temporada. Pero no quiero salir con nadie y no quería afectarte, lo juro. Y yo te creo. Prometo que encontraré a ese autor insolente y vengaré a nuestra familia. Gracias. Come del tenedor. Y ahora enfócame con la cámara. ¡Me estás tomando el pelo! ¡Es inaceptable que la reina tenga una historia de amor con su sirviente! ¡No me atrevería a mentirle, mi reina! ¡Es el tren más de moda! Vale. Lo que uno hace con tal de aumentar mi popularidad entre los jóvenes. Mi reina, ¿quería verme? ¿Finalmente me convertiré en el diamante de la temporada? ¡Claro que no! No alcanzaste a descubrir a la chismosa, lo que significa que nuestro acuerdo se anuló. ¿Qué? ¡No! ¡Tengo todo bajo control! ¡Ya he reducido la lista de sospechosos! ¡Y definitivamente es uno de ellos! Mmm... ¡Ok! Tienes suerte de que la reina esté de buen humor. ¡Gracias! ¿Realmente confiará una investigación tan importante a una jovencita? Lo importante es que me deje en paz y en cuanto elija el diamante de la temporada, los chismes no me darán miedo. Es increíble, como siempre. Jovencita, lleva varios días sin salir para nada. Pronto olvidará cómo luce el sol. No tengo ganas de provocar a la chismosa, pero una nueva publicación por la ventana puedo ver el cielo perfectamente. ¡Hola! ¡Incluso mi bestie vino a verme! ¡Qué feliz estoy de verte, que este ya me tiene harta con sus cosas! Las dejo. ¡Maggie, por favor, perdona! Me lamento mucho que todo haya resultado así. ¡Ah, Nicky! ¡No es tu culpa! ¡Todo es por la culpa de la chismosa! ¿Viste su última publicación? No, no, no. ¡Ahora te la mostraré! ¡Ah, para! ¡No busquemos con tu cel, porfa! ¿Tienes algo que ocultarle a tu bestie? ¡Oh, parece que sí! ¡Yo puedo explicarlo todo! ¡Esta semana encontrarán los últimos chismes! ¡Lo entendiste todo mal! ¡Yo solo quería asumir el papel de chismosa! ¡Dame el teléfono, por favor! ¡No! Entonces, ¿puedes decirme por qué hay tanto dinero en tu cuenta? Bueno, es que... Quizás finalmente le admitas a tu amiga quién eres realmente. ¡Ah, o tal vez no somos besties! No, por favor, no digas eso, ¿entiendes? ¿Que no podía decirte la verdad? ¡Ja! ¡Por eso te resultó fácil escribir cosas malas sobre mí! ¡Tú misma admirabas la libertad de expresión en el blog de la chismosa! ¡Sólo hice eso de lo que hablaste durante tanto tiempo! ¡Ja! ¡Y también debería agradecerte! ¡Lárgate! ¡No quiero verte más! ¡Maggie, por favor! No te preocupes, guardaré tu secreto. Pero solo por el bien de la libertad de expresión. Veamos hasta dónde puedes llegar. ¿Qué pasará con nuestra amistad? Arruinaste todo con tus mentiras. Ahora encontraré una nueva mejor amiga. También me gusta leer, tocar el piano, bordar, hacer yoga al amanecer. ¡Ya basta! ¿Cómo puedes ser tan perfecta si no seremos amigas? ¡Mi mamá dijo que no eras digna de jugar conmigo! ¡Ah! ¡Por fin puedo sentarme en silencio! ¡Que así sea! ¡Estoy lista para ser tu amiga! ¡No estoy lista! ¿Seguirás buscando algún otro pretexto? ¡Eres tan arrogante que hasta me agrada! ¿Entonces, amigas? ¡Ehm, sí! ¡Entonces, escucha! ¡Necesito tu ayuda! ¡Busquemos juntas a la chismosa! ¡Aquí hay una lista de todos los sospechosos! ¡Después de analizarlo, lo resolveremos! ¡Qué plan tan maravilloso! ¡Ay, Jim! ¡Ay, Jim! ¡Sorry! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Tantos días de trabajo a la basura! ¡Perdón, perdón! ¡Déjame tomar la USB y restaura toda la info! ¿Estás segura que puedes? ¡Por supuesto! ¡Nomás agregaré algo de ti! ¡He pasado por demasiadas cosas para que descubran a la chismosa tan fácil! ¿Por qué nadie nunca quiere bailar conmigo? ¡Hermano! ¿Cuándo terminará este baile? ¡Ya me duelen las piernas! ¡Oye, eres una dama y debes amar bailar! ¡Oh, si no quiero ser una dama! ¡Ah! ¡Nuestra reina vino! ¡Es hora de anunciar al diamante de la temporada! ¡Por fin llegó el momento! ¡Ahora escucharán mi nombre! ¿Y será... Ashley? ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? ¿Quién es Ashley? ¡Hurra! Hermanita, lo siento. Tengo que irme. ¿Será que puedo bailar contigo? Ashley, dame tu número. ¡Simon! ¡Vete a leer por allá tus libros feos y no molestes a Ashley! ¡Tal vez a Ashley le guste leer! ¡Qué chido que no me haya tocado ese destino! ¡Es hora de una nueva publicación de la chismosa! ¡Mi reina! ¡Teníamos un acuerdo! ¡Se acabó el tiempo y después de elegir al diamante de la temporada me da igual quién sea la chismosa! ¡Pues a mí no! ¡Ese insignificante autor arruina todos mis planes! ¡Identificaré a este escritor y me las pagará por todo! ¡No! ¡Con mucho cariño su chismosita! ¡Publicar! ¡Qué padre día! ¿No lo crees? ¡Ah! ¡Ah, Damon! ¡Me asustaste! ¡No esperaba verte aquí! ¿A qué hay con Ashley? Ella prefirió la compañía de Simon. ¿Y tu teléfono? ¡Déjame sacarlo! ¡No lo hagas! ¡Estoy segura de que soñaba con convertirse en pez y sumergirse en el reino acuático! ¡Eres graciosa! ¡Oh! ¡O tal vez no estaré sola esta temporada! ¡También puedo poner celoso a Kevin! ¡A Damon eres tan divertido! ¡Pero todavía no he dicho nada! ¿Por qué te estás riendo? ¡Mira! ¡Soy divertida y tú también! ¡Podríamos ser una pareja maravillosa esta temporada! ¡Oh! ¡Se me olvidó peinar a mi caballo! ¡Tengo que irme! ¡Pero no tienes caballo! ¡Sí! ¡Lo compraré! ¿Te parece gracioso? ¡A mí no! ¡Todos los chicos huyen de mí! ¡¿Qué tengo de malo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberías de haberle propuesto matrimonio! ¡Ja, ja, ja! ¡A los chicos no les gusta la franqueza! ¡Sí! ¡Parece que no les gusta nada de nada! ¡Un par de lecciones conmigo y todos correrán detrás de ti! ¡Incluso tú! ¡Entonces qué opinas de esta oferta! ¡No es que crea mucho en eso! ¡Pero intentémoslo! ¡Primero bebes limonada y después te ríes así! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muy loco! ¡A ver, Nicki, neta! ¡Seamos serios y hagamos cosas de una cita! ¡Una cita! Lo más importante es que te sientas segura y así todos creerán que eres genial ¡Estando junto a mi crush! ¡Ni siquiera puedo comunicarme bien! Imaginemos de manera hipotética que quieren invitarte, no sé, un helado ¡Helado! ¡Ay! ¡Lo siento mucho! ¡Ay, no! ¡No puedo contenerme más! ¡Es hora de confesarle mis sentimientos a Kevin! ¡Kevin, desde hace mucho quería decirte que yo... ¡Órale! ¡Qué tortolos tenemos aquí! ¡No, no somos pareja! Le estaba dando una clase magistral de cómo coquetear ¡Qué! ¡Qué cringe! ¡Debe ser muy difícil enseñarle a un estudiante mediocre! ¡Ahora esta noticia les llegará a todos! ¡Perdón! Por mi culpa tu reputación se verá afectada ¡Ay, olvídalo! ¡Lo hice por nuestra amistad! Bueno, sí, solo somos amigos Ah, por cierto, ¿por qué dejaste de llevarte con Maggie? ¿Qué pasó ahí? No sé de qué hablas ¡Uy! ¡Es hora de irme! ¡Gracias por la clase! ¿Alguien podría decirme qué es lo que pasó con estas dos? Necesito urgentemente difundir las últimas novedades Solo hay que adornarlo un poco Así que descubriré quién es realmente nuestra chismosa ¡Oh! Y aquí está la primera sospechosa ¡Ashley! Sara, no tengo tiempo para ti ahora mismo Pero es que no sabes de lo que me enteré Lo más interesante lo leeré con la chismosa ¡Quítate y no estorbes! ¡Ahhh! ¡Oh! ¿Estás lista para una cita inolvidable? ¡Contigo hasta el fin del mundo! Igual no me rendiré y encontraré a esa autora barata ¡Skyler! ¡Me conquistaste con tu limpieza! ¡Tu palacio está estéril de limpio! ¡No puedo con eso! ¿Escucharon que Kevin le está enseñando a Nicky cómo coquetear? ¡Locos! ¡Me quejaré de ustedes ante la reina! ¡Los despedirá! ¡Tenemos nuestro día libre y podemos hacer lo que queramos! ¡Y nos estás molestando! ¡Entonces un spoiler! ¡Al final de la película se separan! ¡Ay! ¡Pero qué grosera! ¡Ahora solo no quiero verla! ¡No importa! ¡Hagamos algo más! Bueno, al parecer nada cambia y nuestras damas se retrasan como siempre Tal vez estás esperando a alguien a tu alumna Nicky ¡Ay! ¡Sara ya le dijo a todo! ¿Sabes? ¡Oh! ¡Tal vez sí te gusta! ¡Y pronto tendremos una nueva parejita! ¡Ay! ¡No inventen! ¡Nunca le tiraría la onda a Nicky! ¡Ja! ¡Pues obvio! ¡Nadie quiere a esa! ¡Soy una broma! ¿Qué haces merodeando por aquí? ¡Vamos con los chicos! ¡O has decidido empezar un nuevo escándalo! ¡Ja! 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 ¡Llegó nuestro diamante de la temporada! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja interesante. Y todavía no sabes mucho sobre mí. Me intriga. Veo que encontraste un nuevo maestro o decidiste aplicar tus habilidades para coquetear. ¿Zara te infectó con su toxicidad? Qué divertido, Simón. No recomiendo andar cerca de esta. Tiene mala aura. ¡Deja de avergonzarme! ¡Eso fue muy bajo de tu parte! ¡Nikki! ¡Espera! ¡Nikki es mi amiga! Yo hablaré con ella. ¡Nikki, no! ¡Por favor, espera! ¡Kevin, deja de correr detrás de mí! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Ay, todo esto es por ese chisme! ¡Olvídate de lo que escribe! ¡No lo entiendes! Su trabajo es escribir sobre lo que todo el mundo habla. ¡Y tus palabras realmente me dolieron! ¿A qué? ¿De qué hablas? ¡Nunca le tiraría la onda a Nikki! ¡Esas fueron tus palabras! Lo siento, no es lo que quise decir. Y aparte, solo somos amigos. Ah, no, pues sí. Es mi culpa. Soy una inútil que creyó que tenía una oportunidad en el amor. ¡Nikki! ¡No digas eso! ¿Puedo preguntarte algo? ¡Ah, claro! ¿Puedes besarme? ¡Nikki! ¡No significará nada! No estoy en una relación, pero nunca me han besado y es poco probable que lo hagan. Y quiero saber cómo es. Por favor, ¡Kevin! ¿Nikki? No te preocupes. Soy fuerte y puedo reprimir mis sentimientos. ¡Nikki, por favor! ¡Hablemoslo! Me sorprendiste al pedirme que jugara, Croquet. Solo quería pasar más tiempo con la dama que me interesaba. ¿Y mi reputación acaso no te molesta? ¿Y a ti la mía? ¿Lo olvidas? Soy fan de los libros de terror. No, pues sí cierto. Tienes una risa hermosa. ¡Qué encuentro tan inesperado! Y justo estaba buscando con quién jugar al Croquet. De hecho, estamos jugando. ¿Recuerdas que este maleducación rechazará a una dama? ¡Mi turno es el siguiente! ¡Qué lástima que tu pelota haya rodado tan lejos! ¡Ajá! Gracias a ti. No estoy preparada para quedarme sin pareja esta temporada. Es más fácil alejar al pretendiente de Nikki. ¡Mira cómo nuestras pelotitas se miran juntas! ¡Como nosotros! ¡Ups! ¡Un poco exagerado! ¡Nikki! ¡Voy hacia ti! ¡Es hora de ir con todo! ¡Oh! ¡Me siento tan mal! ¡El sol me afectó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Zara! ¿Cómo estás? ¡Me siento mucho mejor en tus brazos! Parece que sobro aquí. No molestaré. ¡Por fin te diste cuenta! ¡Simon y yo queremos estar solos! ¡Nikki! ¡Por favor, quédate! ¡Y tú, Sara! ¡Deja de fingir y vete, encimosa! ¡Me voy! ¡Pero solo porque lo decidí yo misma! ¡Necesito descubrir rápidamente a la chica chismosa para que escriba cosas malas sobre Nikki! ¡Simon, gracias por defenderme! ¡Por el bien de la chica que me interesa! ¡Soy capaz de hacer cualquier cosa! ¿Cómo vas? ¿Cuándo tendrás el iPhone de la memoria? ¡Un poco más y casi termino! ¡Con esta información, Sara no encontrará a nadie! La chica chismosa subió un nuevo post. El caballo oscuro de esta temporada es Nikki. La jovencita Nikki, la estrella de todos los chismes, logró ganarse el favor de Lord Simon. ¡Así es! ¡No quedará ni un chico libre! ¡No quiero creer que puedan convertirse en pareja! ¡Chin! ¿Sigues aquí? ¡Ya, Dios! ¡No molestes! Estoy de acuerdo con Sara. Nikki y Simon no son para nada compatibles. Hermano, por favor, dime que no estás celoso. Pero claro que no. Simon y sus libros espeluznantes me asustan y Nikki solo es mi amiga. O bueno, algo así. ¡No dame algo así! ¡No permitiré que estés con esta mentirosa! ¡Oh! Al menos alguien me explicará qué pasó entre ustedes dos. No es asunto tuyo. Solo debes saber que ella no es quien dice ser. ¡Happi house! ¡Happi house! ¿Para qué me llamaste? A ver, ¿por qué engañaste a Nikki si de todas formas no saldrás con ella? ¡Te equivocas! Justo voy a confesarle lo que siento por ella y pedirle que sea mi novia. Estoy en contra. ¡Qué lástima que no me importe tu opinión! ¡Ah! Pues en ese caso te desafío a un duelo. Lucharemos por la señorita. ¡Acepto el desafío! ¡Prepárate para perder! ¿Para qué quieres a Nikki? ¡Tú mismo dijiste que solo eran amigos! Pero yo te conozco muy bien y no dejaré que ofendas a mi bestia. ¡Ah! ¡Sí! ¡Yes! ¡Oh! ¡Simplemente tienes suerte! ¡En cualquier caso, ni te atrevas a acercarte a Nikki! ¡Espero que Nikki lo mande al diablo o a Choix! ¡Guau! ¡Los suscriptores crecen cada minuto! ¡Soy popular! ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante! Nikki, tienes visitas. ¿A qué viniste? ¡Nikki, a nuestro beso! ¡Por favor, dejemos eso en el pasado! ¡No te molestaré! ¡Nikki! ¡No le contaremos a nadie y salvaremos nuestro honor! ¡Mi relación con Simon está mejorando! ¡Tal vez yo también sea feliz! ¡Pero tú solo me amas a mí! ¡Está en el pasado, Kevin! ¡No me puedo sacar ese beso de la cabeza! ¡Pienso en ti todo el día, toda la noche! ¡Esto no suena como sentimientos de amigos! ¡Así es! ¡Porque te has vuelto algo más para mí! Veo que alguien no te deja en paz. ¿Una invitación al baile? ¡Esas cochinas notificaciones! ¡Entonces tú eres la chica chismosa! ¡Kevin! ¡No me esperaba que esto viniera de ti! ¡No, porfa, Kevin! ¡No te vayas, Kevin! ¡Mi fuente anónima dijo que la chica chismosa estará hoy en este jardín! ¡Y aquí está! ¡Aquí está! ¡Sara! ¡Babosa, me asustaste! ¡Entonces eres el autor anónimo! ¿Pero qué? ¡Yo solo escribo poesía! ¿Sí? ¿Y por eso te pones la capucha? ¡Mantengo mi piel clara y aristocrática! ¡Chin! ¡Me engañaron! ¡Y sin la chismosa no seré el diamante de la temporada! ¡Eres la persona más memorable, incluso sin ese título! ¡Pues gracias! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Sí, claro! ¡Pero después me debes pedir que sea tu novia! ¡Ajá! ¡Trato hecho! ¡Maggie, por favor no me eches! ¿Qué pasó? ¿Alguien te ofendió? ¡La peor! ¡La regué súper cañón frente a tu hermano! ¡Vamos, cuéntame! Él me confesó su amor, de ahí nos besamos, y luego se enteró que yo era la chismosa y se fue, lo perdí para siempre. ¡Te dije que un blog no conduciría a nada bueno! ¡De verdad no quería lastimar a nadie, pero les arruiné la vida a todos! ¡Hermana, ya llegué! ¡Está en casa! ¡Maggie, por favor no me delates! ¡Ese no debe verme aquí! ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí? Bueno, yo... Busco una cuchara para helado. Intento recordar, ¿cuál es la cuchara para helado? Bueno, para tu apetito, solo esa queda. ¡Ah, gracias! ¿Adivina qué? Ya sé quién es la chismosa. ¿Y ya no te llevarás con Nicky? ¿Sabías que era obra de ella y aún así te callaste? ¿No te da vergüenza? ¡Nuestra familia ha pasado por tantas cosas! ¡Qué aburrida sería la vida si no fuera por su blog! Él alegra la vida cotidiana, y de hecho no hay ficción allí. Y es por exposición de los hechos. Bueno, tal vez tengas razón. ¿Entonces ya no estás enojado conmigo? ¿A qué, Nicky? ¿Has estado aquí todo este tiempo? Sí, perdón por haber escuchado y por escribir el blog. Si es necesario, lo cerraré. No es necesario. Llevémoslo juntos para no poner información innecesaria. Entonces, ¿eres su editor? Yo puedo imaginarme lo que ustedes dos van a escribir ahí. Piel aristocrática. ¡Qué bien que... Me equivoqué. Conservo una piel aristocrática. Aristocrática. Digamos que hipotética... Hipote. Es el momento de confesarle a Kevin su... Sí, no te molesta mi rep... Ok, ok. Suscríbanse al canal o... Suscríbanse al canal o denle me gusta. ¿Marcus? ¿Viste a Marcus? ¡Hola! ¿Qué también creen que los actores nos conocemos entre nosotros? Hoy mismo lo comprobaremos. ¡Vamos a jugar! Juguemos a ver quién es el primero. Y mientras, yo voy por una máscara para los ojos. ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! Marcus, ponte la máscara y... ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¡Woo! ¿Kevin? ¡No! ¡Me entiendo! ¡Tu turno! ¡Vale! ¡Aprende cómo se hace, novato! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Jim! ¿Quién? Este no es Kevin. No tiene rizos. Podría... ¿Podría ser Simon? ¡No! ¡Vale, vale! ¡Déjenme adivinar! El siguiente les prometo que adivino. ¡Este es Kevin! ¡Tiene rizos! Bueno, ahorita yo voy a adivinar a todos. Probablemente a Damon. ¡Ay, no! Bueno, casi, casi. ¡Venga, ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Te toca! Vale, les mostraré cómo se juega esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, así soy! ¿Puede ser Marcus? ¡Sí, soy yo! ¡A ver! ¡No! ¡Demonios! ¡De nuevo! ¡Venga! ¡A ver, tiene el pelo corto. ¡Ha de ser Kevin! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo adivinaste? ¿Sí? ¡No! ¡Vamos! Te lo voy a dar a Skyler. ¡Oh, gracias! ¡Venga! ¿Qué onda? ¿Ya estás tocando a alguien o no? ¿Tal vez sea... Mike? ¡No! ¡No! ¡Ahora es el turno de Mike! ¡Oh, mi turno! ¡Tiene hombros anchos y el pelo corto! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, oh, oh! ¿Es Damon? ¡Mira! ¡Te hicimos una broma! ¡Amigos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Denle me gusta! ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!